Discos el papi, pura cumbia Representando llegamos, la música que en el barrio pone a gozar a la gente Aquí presente, la cumbia va a sonar La guacharaca sonando, los bailadores bailando El sonidero tocando, los discos del papi le ponen a cumbia ¡Ja! Llegó la clica Zumba y retumba en mi mente la cumbia y en mi corazón Igual que el tambor, repica y repica y me hace pom pom Disfa que el clica si tiene sabor Mira como brinca, como es que pierde el control Se acelera el beat de mi corazón Zumba la cumbia y me hace pom pom ¡Qué rica cumbia! Con el sabor de la chica, discos el papi Representando llegamos, la música que en el barrio Pone a gozar a la gente Aquí presente, la cumbia va a sonar La guacharaca sonando, los bailadores bailando El sonidero tocando, los discos del papi le ponen a cumbia Zumba y retumba en mi mente la cumbia y en mi corazón Igual que el tambor, repica y repica y me hace pom pom Disfa que el clica si tiene sabor Mira como brinca, como es que pierde el control Se acelera el beat de mi corazón Zumba la cumbia y me hace pom pom ¡Qué rica cumbia! ¿Qué rica cumbia? Cumbia 4 3 7 8 12 15 20 15 16 20